¿Qué tal amigos de Sin Embargo al Aire? Nos da mucho gusto que nos acompañen, que estén con nosotros, que compartan nuestro trabajo y que además nos apoyen para seguir adelante con este proyecto periodístico. Se termina el año, se acercan las fiestas navideñas y por supuesto también se acerca un balance obligado de lo que sucedió en el 2023. ¿Cuál es la situación en la que se encuentran los partidos políticos en este momento? ¿Tienen algunos de ellos un futuro venturoso o tendrán que resignarse a un gran fracaso en los comicios del 2024? Ese es el tema que compartiré con ustedes hoy en mi columna Puntos y Contrapuntos, que dice lo siguiente. La mayoría de los políticos con sus muy extrañas y singulares excepciones suelen anteponer por sobre todo y ante todo tus intereses muy personales y mezquinos. Hay algunos tan perversamente refinados que fingen asumir la defensa de los más altos ideales, valores y principios cuando en realidad a lo único que aspiran es a sobrevivir, navegando en las aguas turbias del cinismo, la hipocresía, la mentira y la corrupción. Hay políticos que saben bien que el naufragio es inevitable, pero ya tienen bien calculada la capacidad de los botes salvavidas a los que se subirán para huir del desastre, sin importar cuántos se ahoguen en la travesía. Esto sucede claramente con las actuales dirigencias de PAN, PRI y PRD. Marco Antonio Cortés Mendoza, Rafael Alejandro Moreno Cárdenas y José de Jesús Zambrano Grijalva, lo único que desean es asegurar un cargo en las cámaras de senadores o de diputados para tener nómina segura, puero e inmunidad constitucional, presencia política y atención mediática los próximos tres o seis años. Aunque públicamente se resistan a aceptarlo, muy íntimamente saben que la mayoría del pueblo ya los abandonó desde hace mucho tiempo, a ellos y a sus partidos. Y lo más grave, la gente ya empieza a verlos con desprecio y con repugnancia. Sus partidos son el compendio mejor acabado de las expresiones más rancias y vulgares de la ambición política vinculada a las oligarquías depredadoras, nostálgicas y corruptas que como peso muerto carga sobre sus espaldas la precandidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Berta Xochitl Galvez Ruiz, agobiada también por sus propias fragilidades, desatinos y ocurrencias. El problema para los tres principales partidos opositores es que cuando se profundice la certeza de que los comicios del dos mil veinticuatro serán para ellos un camino sin destino glorioso, se acrecentará la migración hacia otros horizontes, como ha sucedido en los más recientes cinco años. Los panistas buscarán ilusorio abrigo en el partido Movimiento Ciudadano, siempre dispuesto a sumar a quienes ideológicamente son muy similares, aunque sea para ellos políticamente incorrecto e inconveniente aceptarlo. Los naranjas se asumen como la expresión moderna del pan y los panistas como la expresión más democrática del partido Movimiento Ciudadano. Y en el caso del PRI se acelerará la migración hacia Morena, hacia el Partido del Trabajo y hacia el Partido Verde Ecologista de México donde esperarían recibir un poco de calor y de consuelo con alguna modesta posición en el gobierno o con alguna candidatura poco apetecida a algún cargo de elección popular. En el PRD solo Jesús Zambrano estará obligado a quedarse hasta el final, pues alguien tiene que apagar la luz, cerrar la puerta y entregarle las llaves de sus inmuebles al Instituto Nacional Electoral para que se encargue de liquidar los pocos bienes materiales que le quedan a ese partido. Entre noviembre y diciembre del 2023, la mayoría de las encuestas registraron que el apoyo en favor del Partido Acción Nacional osciló entre el 14 y el 17%. En el caso del PRI sus registros fueron del 8 al 12% de aprobación. en el PRD apenas logró aparecer una sola vez con una aprobación del 3.2% y luego con muchos esfuerzos se estabilizó en un 2% de aceptación. Esto significa que en los comicios del domingo 2 de junio del 2024 el PRD sufrirá en grado extremo para lograr el 3% de la votación nacional que le permita conservar su registro. La consultora Mendoza Blanco y Asociados fue la que registró los datos más duros contra PRI, PAN y PRD. El viernes 17 de noviembre del 2023 cuando preguntó a sus encuestados cuál era su opinión sobre esos partidos los registros negativos entre opiniones malas y muy malas sumaron 48% en el caso del PAN 57% en el caso del PRI y 45% en el caso del PRD. En un ejercicio similar realizado por Mendoza Blanco y Asociados el lunes 11 de diciembre del 2023 las opiniones malas y muy malas en contra del PAN reflejaron un 46% en contra del PRI 57% y contra el PRD 43% En el ejercicio de noviembre de Mendoza y Mendoza Blanco y Asociados las opiniones negativas contra Morena fueron del 17% y en diciembre bajaron tres puntos porcentuales hasta el 14% Con respecto a la aceptación de los partidos políticos el registro más demoledor lo reflejó la encuesta de Buendía y Márquez la encuesta que hizo para el periódico capitalino El Universal publicada el lunes 27 de noviembre del 2023 en la que el PAN solo tuvo un 14% de apoyo el PRI apenas alcanzó un 8% de preferencias y el PRD sumido en el abismo con un triste 2% Para los tres principales partidos opositores no hay futuro porque la mayoría del pueblo ya los abandonó y en los restantes cinco meses que faltan para los comicios del domingo 2 de junio del 2024 muchos militantes de PAN PRI y PRD buscarán horizontes en otros colores que puedan ofrecerles por lo menos la ilusión de no hundirse en el pantano al que irremediablemente les conducen tus actuales dirigencias amigos muchas gracias por acompañarnos este año por haber sido tan gentiles con nosotros por estar respaldando nuestro trabajo todos los días y antes de cerrar el año solo me queda desearle paz en la tierra a todas las personas de buena voluntad que día con día se comprometen y se esfuerzan por construir un mundo más justo más generoso más gentil donde tenga sentido la esperanza gracias y si les apetece por aquí nos encontraremos en los primeros días de enero y si les apetece 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 Gracias por ver el video.